En la siguiente diapositiva vemos la actualización de nuestro panorama nacional, 2 mil 439 casos confirmados, así también se han dado resultados negativos a 11 mil 741 personas y lamentablemente se suman para ser un total acumulado 125 defunciones, ya son más de 20 mil las personas que han sido en su momento estudiadas como casos sospechosos de la enfermedad. Nuestro mapa, nuestra distribución geográfica por carga de enfermedad, también vemos cómo empieza ya a pintar algunos colores diferentes al verde en algunos estados de la República, tanto en el sur, en el norte, como en el este y el oeste. En la siguiente diapositiva vemos la distribución por estado, pero con carga de enfermedad para cada uno de ellos, es decir, los números totales de casos confirmados en cada una de las entidades federativas. Ya veíamos que desde hace algunos días la Ciudad de México empezaba a tener un repunto importante en estos casos, sin embargo, siempre hemos comentado que esto también lo tenemos que ver en el contexto de la base poblacional, si hay muchas más personas y sobre todo estas personas están más concentradas en un área geográfica, lógicamente la dispersión se va a favorecer y en su momento vamos a tener más casos.